Chavales hoy estamos en un directo, en un video para el canal O me voy a partir la madre contra los monstruos Así que si me muero voy le curame Gente estamos peligrando, corran Miren todo esto, cuidadisimo gente, cuidadisimo Que viene el chamuco, uuuh Esta turrio, pero no me asusta Bueno gente ya casi llegamos, ya casi, no se preocupen, no hay miedo Los planetas de basura no tanto miedo como esta madre Bueno esto esta gris Dicen que hay que grabar lo que tenga miedo para que me veen moni Imaginate wey, estoy solo wey, pucha todo culo Wey nunca voy a bajar aqui wey, pinche escalera, tengo un putero Wey ya me dio culo Ya me dio culo wey Que hago? Hola señor culo, donde esta? Yo tengo mas miedo wey Hola? A la verga wey, pinche chamacos perros pendejos Eh wey no me toques Eh wey pa... Eh culeros! A la verga! Vamonos! 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 Vamonos a la verga! A la verga! A la verga! Vamonos! Ay! Ay nañita! Viene por mi gente! Viene por mi! Casi me culean, casi me culean! No mames yo estoy solo, yo estoy solo! Banda ya casi me voy a morir, me falta nada para morir Verga wey Verga wey! Escucha algo! Vamonos gente! Vamonos! Vamonos! Aja perros! Que me ganaron!